Música Estoy ahora en Tarragona o antigua ciudad de Tarraco Estoy visitando lo que sería el patrimonio arqueológico de la ciudad A mis espaldas está el parque del anfiteatro y detrás el anfiteatro romano Hoy estoy de suerte porque al parecer se está celebrando un festival que se llama Viva Tarraco Las entradas a muchos monumentos van a ser gratuitas hoy Así que espero poderlos ver Aún es muy temprano, espero que a las 9 ya comiencen a abrir Música Pisé Tarragona hace poco más de una hora y puedo decir con total seguridad Que se está convirtiendo en una ciudad de mis favoritas Cualquier ciudad que tenga descendencias romanas tiene por qué sí ser una ciudad espectacular Estoy ahora en la Catedral de Tarragona Que resulta ser la catedral más grande de toda Cataluña Y fue construida o se inició la construcción en el año 1167 Música Música Esta de acá abajo es la puerta del Bucer Es una de las puertas de acceso a la muralla de Tarragona Y un dato muy curioso y que me llamó mucho la atención Es que esta muralla es la más antigua de las murallas buhmanas construidas fuera de Italia Que existe, ¿ah? Interesante Música Obviamente los buhmanas no eran tontos y construían dos murallas para protegerse En una, o entre la muralla y la contramuralla, ubicaban los cañones y todo lo que era la artillería Y atrás tenían esta muralla mucho más gruesa y más elevada Música Estoy acompañado detrás mío por la loba capitalina Hoy más temprano me tomé una foto con una loba exactamente igual a esta Frente a la puerta del Museo de Historia de Tarragona Pero acabo de descubrir por algo que leí ahora aquí Que esa es una réplica que se construyó aquí en Tarragona Mientras que la que me acompaña fue construida en Italia Y es una réplica exacta de la que está en Roma Esta callejuela en la que estoy ahora que se llama Calle de Comte Está súper interesante porque hay unos postes a ambos lados de la calle Que están de los más folclóricos, así como este que tengo al lado mío Y así hay un montón pintados con diferentes formas Está bonito Música 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 Esto está bestial Estoy en un parque ahora y me acabo de encontrar con estas super catapultas Que ya me imagino a los humanos usándolas También me encontré con esta, aquí deberían poner los proyectiles Y esto salía disparado hacia arriba Me encanta Está súper, súper genial Definitivamente yo tuve que haber nacido en otra época Nada más hay que mirar a mis espaldas este anfiteatro Que es un anfiteatro moderno Y lo que sería el anfiteatro romano Quisiera haber nacido en otra época Porque las cosas no las hacen igual ahora que antes Justo enfrente de la catedral de Tapagona se abre paso a esta calle Que se llama calle de la Mercería Y al lado izquierdo están las que serían las bóvedas de la Mercería Que cuando hay día de mercado Tanto en la antigüedad como actualmente Es una calle muy bulliciosa y que tiene mucho movimiento Me llaman mucho la atención estas placas de aquí Porque es el nombre de la calle Pero en dos versiones diferentes La placa antigua y la placa más nueva Entonces me gusta porque no quitaron la antigua y dejaron la nueva Además que la más antigua pone algo así como Distrito número 2, barrio 2, Nuestra Señora del Carmen Supongo que antes Tapagona estaría organizada de otra manera Que la dividía en distritos y en barrios Y ahora bueno, de una manera más moderna simplemente en nombres de calles Pero le he dado un toque histórico muy bonito La torre del Petrolius Petrolius lo pronunció bien El castillo del rey Nos sirvió como residencia para el rey También hizo de cárcel en la época de posguerra Además de que según entiendo tenía una escalinata Que comunicaba el foro con el circo romano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!